Bienvenidos a una edición más con todo el deporte de frías y de la región. De inmediato nos vamos a compartir lo sucedido este último fin de semana y durante la semana pasada también allí en las canchas del camping municipal Ex-Ademov donde se juega normalmente la Liga de las Instituciones. La Liga de las Instituciones hizo diputar una jornada más del fútbol que allí se vive semana tras semana y que viene a lo largo de todo el año organizando distintos tipos de campeonatos con distintos auspiciantes también. La semana pasada se dieron los siguientes resultados de los partidos que ya habíamos comentado y vamos a tener allí en esas canchas con dimensiones disminuidas de piso sintético, de césped sintético en el camping municipal. Empleados de Comercio empató en cinco tantos con la gente de Loma Negra. Realmente un partidazo. Policía de la provincia derrotó por dos tantos contra uno el Club Social. La Escuela Técnica Doctor Ramón Carrillo goleó por 9 a 3 al Poli Deportivo Municipal. La Bio 10 goleó por 4 a 1 a horas públicas. Y a última hora el Club Hípico derrotó por tres tantos contra cero a la gente de Ahoma. La tabla de posiciones está integrada por Loma Negra con 14 puntos. La gente de la Escuela Técnica con 13 puntos. Policía de la provincia con 12. La Bio 10 con 10. Obras públicas y empleados de comercio con 8 puntos. El Club Social y el Club Hípico con 7. Ahoma con 6 puntos. El Poli Deportivo con 3 unidades. Sierra sin unidades. Tránsito municipal. La próxima fecha, la octava que se está jugando en estos momentos. Están enfrentándose Loma Negra y la Escuela Técnica. Posteriormente lo hará la gente de Ahoma y Obras Públicas. A tercera hora el Club Social enfrentará al Club Hípico. A cuarta hora Biodiesel versus empleados de comercio. A las 23 horas aproximadamente. En el último partido, Tránsito Municipal enfrentará a la policía de la provincia. Libre en esta oportunidad el Poli Deportivo Municipal.